hola amigos bienvenidos a un vídeo más en este su canal hoy les traigo esta excelente herramienta que es proyector esta es una plataforma en línea que les permite poder presentar sus biblias sus canciones imágenes vídeos tal cual lo hacen con programas como pro presenter ac worship pero esta vez desde su navegador y lo mejor de todo que gratis así como lo escuchan sólo tienen que abrir su navegador de internet y visitar proyector con k punto la biblia punto y n y podrán acceder a este programa sin necesidad de instalar nada sin necesidad de instalar nada ustedes pueden empezar a proyectar en sus iglesias varias versiones de la biblia que ya trae consigo esta interfaz incluso algunas canciones y todo esto puede ser personalizado así que le voy a dar una muestra rápida de en qué consiste esta plataforma y aclaro si bien esta interfaz ustedes la pueden utilizar directamente desde su navegador sin instalar nada también pueden descargarlo y tener su versión portable en el caso que no tengan internet porque para poder utilizarla desde el navegador necesitan tener internet sin embargo si no van a tener internet descargan su versión portable y de nuevo es gratis esta es una excelente opción y vamos a revisar una por una primero vamos a abrir aquí la ventana esta sería la ventana de la pantalla secundaria yo para efectos de practicidad la voy a dejar minimizada que sería esta donde sale acá en la parte inferior y esta es mi previsualización todo lo que aparezca aquí está apareciendo en la ventana secundaria entonces vayámonos primero a las biblias y como ven pues aquí nos permite escoger toda la biblia si sólo si sólo el antiguo testamento o si solamente el nuevo testamento y aquí tenemos pues toda la biblia seleccionamos un libro seleccionamos la versión también como pueden ver aquí tenemos muchas versiones y podemos encontrar muchas de ellas en español como la reina valera del 60 la dios habla hoy la biblia de las américas nueva versión internacional biblia de dios para todos etc hay varias versiones en español para usarlas al gusto esto permite incluso que podamos utilizar esta plataforma como complemento para propresenter por ejemplo ya que descargar biblias en propresenter es muy difícil pues esta biblia ya nos trae varias versiones entonces si por cuestiones de comodidad ya estamos acostumbrados a propresenter o por las herramientas que nos ofrece pero tengo problemas con las biblias puedes perfectamente puedo utilizar las biblias y tomar la captura de esta ventana y transmitirla en mi propresenter pero honestamente esta plataforma es muy completa para poder realizar lo que son las transmisiones en nuestras iglesias vamos a la parte de las canciones aquí ya nos muestra una buena lista de canciones para poder transmitirlas de una vez y de manera sencilla exactamente igual a que fuese con easy worship o propresenter aquí podemos proyectar las letras de nuestras canciones y hay una gran lista de canciones que podemos utilizar recientes no son ni canciones viejas son canciones recientes que podemos utilizar y nosotros mismos podemos añadir luego tenemos la parte de personalización de la transmisión donde podemos ir cambiando los fondos de nuestras presentaciones en este apartado podemos ver que ya nos incluye una buena lista de imágenes para poder colocar en el fondo aunque nosotros mismos también podemos subir nuestras propias imágenes vamos al apartado de reproducción de vídeo y en esta parte pues nos permite seleccionar vídeos bien sea a través de canales de youtube adjuntando el vídeo o mediante una página web y luego nos vamos a la sección de notas y anuncios que es donde obviamente vamos a escribir todos los anuncios que queramos vayan apareciendo en vivo como podrán ver es exactamente igual la forma de uso que easy worship o propresenter les invito a que visiten esta página y puedan probar todas las herramientas a fondo que trae proyector una excelente solución una excelente herramienta gratis para todos aquellos que quieren proyectar las letras de sus canciones los versículos bíblicos los anuncios etcétera etcétera no te vayas sin suscribirte a este canal recuerda que con tu suscripción con tu like con tu comentario apoyas a que sigamos trayendo este contenido así que te invito a activar la campanita también para que te avise cada vez que suba vídeos con nuevas propuestas herramientas que te van a ser de utilidad en tu iglesia local nos vemos en el siguiente vídeo chao